Canarias 2.0 Animales exóticos invasores en Canarias Talent Camp 2023 El puerto, motor de la economía insular ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado Lucha contra especies invasoras La prevención es la primera medida para evitar la entrada y el impacto Que produce las especies exóticas invasoras a un ecosistema En Canarias existen aproximadamente unas 2.472 especies introducidas o potencialmente invasoras De las cuales alrededor de unas 1.272 son animales terrestres Las dos principales vías de introducción de estos animales terrestres son el transporte Como contaminante a través de material de agricultura o jardinería Y la liberación de liberada o escape accidental en el entorno natural Aproximadamente el 60% de los reptiles exóticos que se han registrado en Canarias Han sido introducidos a través de liberación o escape Como puede ser el caso de la culebra real de California Que supone un grave problema en Gran Canaria Y de la que se han capturado más de 13.000 ejemplares El principal problema que tiene la culebra real de California Desde que llegó en el año 98 Que es el primer dato que tenemos Es que está afectando directamente con tres especies de reptiles endémicos de Canarias Dos de ellos, como el lagarto gigante Gran Canaria y la lisa Son especies exclusivas que solo viven en Gran Canaria Y el otro el perenquén que es una especie más distribuida en todas las islas Pero en el caso del lagarto Gran Canaria y la lisa En el lagarto las poblaciones según un estudio hecho por el INACESI Se reducen a más de un 90% de la población de lagarto Y en torno al 80% la población de lisa Eso supone en ambos casos la extinción Si no somos capaces de poner freno de esta invasión Allí donde la serpiente, la culebra real de California llega Realizamos batidas por la montaña en busca de culebras Revisamos muros, levantamos pitones secos, piedras Echamos un vistazo en cualquier parte porque la culebra es muy escurridiza Y en cualquier sitio se esconde Su principal método de defensa es el camuflaje Entonces por lo tanto desde que escucha un ruido o algo que la incomode Siempre va a tender a escaparse Por lo tanto hay que estar siempre muy atentos en la montaña Mientras realizamos las batidas y hacemos captura manual Que es como le llamamos ¿Cuál es el problema de la culebra? Que tiene mejores condiciones climatológicas en la isla de Gran Canaria Que en la propia California Por eso se ha adaptado muy bien al medio En la población actualmente está distribuida en cuatro núcleos En la isla de Gran Canaria El principal que es el donde originó el problema Que es en el núcleo que está entre Tel y Valsequillo El núcleo secundario que es donde estamos aquí nosotros Que es cercana a Montaña Magro El núcleo terciario que fue el tercero que apareció en el sur En Montaña La Data, en San Martón de Tirajana Y el cuaternario que fue el último en aparecer Que está pegado al municipio de Las Palmas de Gran Canaria En el barranco Guiniguada Todos los núcleos han sido llevados por el hombre Porque en el núcleo principal el origen fue Una persona que tenía estos animales y no los tenía perfectamente controlados Y se le escaparon durante mucho tiempo Estuvo casi 10 años generando esa población Pero luego el hombre ha llegado de manera fraudulenta Ha cogido ejemplares, se los ha llevado a su casa Lo ha hecho de vector voluntario en muchos casos E involuntario en otros de dispersión Una serpiente que no vuela Que en su vida tiene un rango de distribución De unos 500 metros en toda su vida Cuando está establecida en un punto Que aparezca en el sur de Gran Canaria Es porque el hombre ha sido quien lo ha llevado de nuevo Con lo cual todos los cuatro núcleos son nuevas invasiones Propiciadas por la mano del hombre Pero no es el único reptil introducido en las islas Aquí tenemos una representación de anolis verdes Que son unos lagartos que son invasores en las Islas Canarias Al igual que en otras partes del mundo Y se caracterizan porque son voraces Son insectívoros aunque no solo comen insectos También tienen capacidad de alimentarse de pequeños frutos Y incluso de limbar flores Y su característica principal es que viven sobre los árboles Es uno de los motivos por lo que seguramente nosotros hemos tardado en detectarlos Porque tienen esa capacidad de estar encima de una palmera por ejemplo O en un árbol Y no bajar al suelo si no le hace falta Hay 398 especies de este género Entre Cuba y la zona sureste de Estados Unidos De Florida y Carolina Por eso se llaman carolinensis Y estos en concreto genéticamente en principio Son del oeste de Cuba Hay varias formas de que hayan entrado a Canarias Nosotros pensamos al ser de Cuba Que hayan venido como polizón dentro de árboles y palmeras En los años 80 y 90 Que había bastante mercado con viveros de Cuba Para la urbanización de zonas y ajardinamiento De cuando empezó a crecer las zonas turísticas en Tenerife Por ahora solo lo hemos detectado en Tenerife Principalmente perjudica a las aves Ya que su principal alimentación son insectos y pequeños artrópodos Y es de lo que se alimentan muchos de nuestros pájaros que son endémicos Otra especie exótica invasora que ha proliferado en los últimos años en el medio natural Es el camaleón de Yemen Se han capturado más de 60 ejemplares que vivían ya en libertad Adaptados al ecosistema de Gran Canaria El camaleón del Yemen o camaleón velado Que es una especie de la zona de Arabia Saudí Es una especie que se ha incluido en el catálogo En el listado de especies preocupantes para Canarias El decreto 216 de 2019 Como especie invasora Y ha llegado a esta zona en Gran Canaria donde estamos Principalmente por el uso negligente de la tenencia de animales Este animal antes de 2019 estaba permitido tenerlo y criarla Pero por el uso de metodologías en las cuales se liberan animales para que críen y luego recogerlo Pues se ha producido un problema aquí en Florida y también en Hawái Que es donde esta especie se ha expandido Por ahora en este caso estamos actuando desde la red de aleta temprana Porque es una población confinada en una zona Y podemos todavía ser optimistas y poder pensar que podemos acabar con la población Es muy difícil localizarla Y requiere de un adiestramiento por parte de los técnicos de campo Para poder ver a los ejemplares Ahora mismo es el único sistema que estamos usando La localización in situ Mediante vista Y pues es probable que haya muchos ejemplares que se nos pierdan Estamos intentando buscar algún método de captura Que puede ser Que nos pueda mejorar el número de capturas Pero por ahora no somos más optimistas que la búsqueda activa Por parte del equipo de la red de alerta El cabildo de Gran Canaria se ha unido a la red de alerta de Redexos Y también ha puesto personal Y están trabajando coordinadamente con nosotros En la búsqueda y la captura de estos ejemplares Uno de los elementos claves en la protección de nuestra biodiversidad Es la lucha y el control De todas aquellas especies exóticas invasoras Tanto animales como vegetales En esa línea el incremento presupuestario En estos cuatro años ha sido importante De un 67% Hemos pasado en esta legislatura A 8,5 millones de euros Frente a los 2,8 de la anterior legislatura Hay una línea de investigación específica Para analizar todos aquellos patógenos Que son introducidos en Canarias A través de las aves migratorias Y que al final tienen un efecto sobre nuestra biodiversidad Se están haciendo estudios para conocer El papel que tienen las aves migratorias En la introducción de enfermedades Cuando entran especies, nuevas especies A nuevos hábitats No solamente están entrando esas especies Que nosotros podemos ver Sino también llevan consigo Diferentes patógenos Normalmente vienen parasitados Con diferentes tipos de parásitos También bacterias, virus Y claro, hay algunos patógenos Que no estaban previamente presentes en esos sitios Sobre todo esto se destaca mucho en islas Ya que son ecosistemas aislados Donde las colonizaciones van ocurriendo Pues de forma temporal y progresiva Entonces cuando invade una nueva especie A un nuevo hábitat Como por ejemplo aquí en Canarias A las islas Y traen nuevos patógenos Pues si no estamos preparados Las especies que se encuentran en esta zona Pueden verse afectadas En diferentes medidas En el caso de las aves exóticas invasoras El 90% de la introducción en el medio Se produce por liberación o escape Las especies que más proliferan Son la cotorra de Cramer Principalmente en Tenerife O la cotorra argentina Que está presente en todas las islas Salvo el hierro y la gomera Ambas especies se comercializaron como mascotas Y ahora se han introducido en el ecosistema Suponiendo un riesgo para la biodiversidad canaria Es necesaria la concienciación ciudadana Para evitar este tipo de acciones La entrada de nuevas especies en Canarias Puede alterar el frágil equilibrio Que permite al archipiélago estar considerado Como un punto caliente de biodiversidad en el planeta Con gran cantidad de especies endémicas O únicas en el mundo Que pueden verse amenazadas Y que es necesario proteger Lo que hemos encontrado hasta ahora Son patógenos que causan trastornos Sobre todo gastrointestinales Pues pueden producir, sobre todo diarrea Suelen ser autolimitadas ¿Qué pasa? Que en los pacientes, por ejemplo, de riesgo Si es una persona, los niños pequeños Que son también a lo mejor población en riesgo Porque el sistema inmune no está totalmente desarrollado Y también personas mayores O personas con el sistema inmune más débil Inmunosuprimidos Entonces en estas poblaciones en riesgo Es recomendable tener precauciones Y no entrar en contacto directo Con las posibles fuentes de infección También se pueden ver contaminados el suelo El agua Si vas por ahí y ves un charco Pues cuidado Si te lavas las manos Lavártelas después con otra agua Porque sí que hay cosas que pueden afectar Incluso al sistema nervioso Hemos también destinado importantes cantidades Para un control de los herbívoros Que están poniendo en amenaza Buena parte de nuestra vegetación autóctona O por ejemplo, enfatizando y cada vez Afinando más el Redexo El gran portal que es vanguardia a nivel nacional Que sirve para una detección y alerta temprana Ante cualquier tipo de amenaza En cualquier punto de Canarias De manos de los ayunamientos De manos de colectivos De manos de científicos Y que se está demostrando Que es la mejor herramienta Para poder controlar Las especies exóticas invasoras Redexo es una red de alerta temprana ¿Qué significa alerta temprana? Es decir, que actuamos Cuando hay una especie nueva Tanto en planta como en animal Llega, por ejemplo, aquí en Gran Canaria Con el camaleón Es una red del gobierno de Canarias Que forma parte de la red estatal Y que el objetivo es detectar Nuevos focos de poblaciones De especies invasoras Evitar la fuga de talento en La Palma Nueva edición del Talent Camp La Palma Un proyecto de la empresa pública Sodepal Financiado por el área de promoción económica Alcabildo Insular de La Palma Que lo que pretende es Que a través de las herramientas De la creatividad Y la innovación Tratar de desarrollar Un conjunto de ideas De negocio Para que puedan ser desarrolladas En la isla En esta segunda edición Del Talent Camp Pues volvemos Con el objetivo De intentar fomentar El talento Y el emprendimiento En la isla de La Palma El objetivo fundamental De este proyecto Es la retención de talento Es decir, que nuestros jóvenes Tanto palmeros Como algunos jóvenes Desde fuera Que tengan vínculos Con La Palma Puedan desarrollarse Profesionalmente En nuestra isla Y sacar ideas De negocio Adelante Contamos Con la presencia De mentores Y profesionales Que sin duda Serán inspiración Para estos jóvenes Para desarrollar esas ideas Y también contaremos Con la presencia De antiguos alumnos De la edición pasada Que en calidad de embajadores Pues nos acompañan En esta edición También colabora Con esta iniciativa La Concejalía De Comercio Y Promoción Económica Del Ayuntamiento De Los Llanos De Aridane Municipio Donde se desarrolló El Talent Camp La Palma 2023 Hemos generado Un entorno Un ecosistema De creatividad La innovación A través del Talent Camp Que es un evento único En toda Canaria Se trabajan en equipos De cinco personas Cinco jóvenes Que se enfrentan A diferentes retos De tres de ellos Revisión con la digitalización Con el turismo Y con la gastronomía Kilómetro cero La agricultura Y el objetivo fundamental Nosotros Que intentar generar Una comunidad De jóvenes Que vean en La Palma Como una isla de futuro Una isla de oportunidades Tenemos que darle Este fomento Para que ellos Estén motivados Porque las capacidades Que tienen Si no se las generamos O si no se las motivamos E innovamos un poquito Ellos quizá Esa motivación La pierden Y la hacen Fuera de la isla Creo que tenemos Un entorno muy importante En la isla de La Palma Que debemos desarrollar Y dejarlos aquí Creo que es un acercamiento De la isla Hacia los jóvenes Para conocer el talento Que realmente tenemos En la isla Porque tendemos A no valorar El producto autóctono Y también sirve Para que los jóvenes Vean que en La Palma También se hace cosas También se les necesita También ofrece oportunidades Porque todavía Tenemos mucho en mente Si eres joven Y preparado Vete de la isla Y la isla Ahora mismo La fuga De capital humano Ha sido tan grande Que ahora mismo Los necesitamos El Talent Camp La Palma Está diseñado Como una experiencia Única Donde a través Del planteamiento De diversos retos Y el fomento De la creatividad Y el trabajo en equipo Se potencian El talento Y habilidades A un máximo nivel Y todo ello Basado en la metodología Learning by Twin Durante dos días Los equipos Trabajan con mentores Expertos Especializados En diferentes materias Marketing Economía Finanzas Digitalización Y el objetivo fundamental Es que sea la guía Que vaya de alguna forma Estructurando esas ideas De negocios Que se van definiendo Y que se van poniendo Sobre la mesa Contamos con diferentes Expertos locales Que nos van contando De alguna forma Las problemáticas Que existen En los diferentes ámbitos Sea el comercio Sea el turismo La gastronomía La agricultura Todas esas ideas Se recogen Todas esas problemáticas Se recogen Y los equipos De alguna forma Estructuran una serie De ideas de negocios Viables Técnicas Y económicamente Los tres retos Hay muchas cosas Tengas Tengas las ideas Bastante claras ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué quieres conseguir? Y a partir de ahí Buscar apoyos En las asociaciones En todo lo que te ofrecen Pues está La cámara de comercio Que busques apoyo Porque hay muchas subvenciones Que a lo mejor No lo sabes Y puedes acudir a ellas Y a partir de ahí Tomar un camino Y empezar a construir Esa empresa Poco a poco Me he dado cuenta Que hay mucha gente Que tiene los objetivos Bastante difusos Entonces tener El objetivo bastante claro Y ser bastante realista también Les he contado Acerca del proyecto De Global Sustainability FELUS Que quiere decir Agentes de la Sostenibilidad Global Que es un proyecto Que está realizando Ahora mismo En la isla de La Palma Que ha traído 14 Bueno realmente 19 Personas especializadas En sostenibilidad De diferentes partes del mundo Para diseñar al final Un plan de sostenibilidad Para la isla de La Palma Enfocarse en donde Si hay oportunidades Y les sirva a ellos Tanto para crecer Y para aportar Que la idea es que Se sientan capaces Y preparados Para también salir a aportar Y que sean Los embajadores Para los próximos Trabajo en equipo Retos Ideas innovadoras Creatividad Investigación Y contacto real Con las problemáticas De la isla Son algunas de las cosas Que pudieron experimentar Los participantes En esta segunda edición Destacando por encima De todas las acciones De networking Desarrolladas para la cohesión Y el intercambio De experiencias Pues es Yo creo que Un proyecto curioso Que incentiva mucho A los jóvenes A emprender Y no solo a emprender Porque yo realmente No venía ni con una idea formada Pero también Nos ayudan mucho A desafiarnos A nosotros mismos A pasar distintos retos Que en nuestro día a día No vemos Y podemos descubrir Que se nos da bien Un talent camp Que ratificó El gran talento local Y que reivindicó A La Palma Como una tierra De oportunidades El puerto Motor de la economía insular Actualmente El puerto de Santa Cruz De Tenerife Es punto de escala De múltiples líneas marítimas Que enlazan La instalación provincial Con los principales puertos De Europa África Y América La ubicación de Tenerife En un enclave intercontinental Es sin duda Un punto que juega A favor de nuestra economía Al propiciar Los movimientos Principalmente de mercancía Entre los citados territorios La presencia En nuestros puertos De consignatarios Posibilita el impulso De estas visitas Imprescindibles también Son las empresas De transporte Que desplazan a turistas A diferentes puntos De la isla Gestionamos Como una 190 escala Son 190 buques De los cuales Podemos decir Que sale como una media De 500 clientes De excursión Movemos como unas 200.000 personas Al año Sobre todo el turista británico Que es el que trabaja con nosotros Pues es un turista Que le gusta conocer la isla Y pasar un buen día también Entonces Lógicamente Tenerife tiene unos atractivos Muy lindos Que son Son las cañadas del Teide El bosque de Taganana Pero un poco repartiendo Las excursiones Lo que solemos hacer Aparte de estas Que ya he mencionado Como son Las cañadas del Teide Taganana También suelen ir A la parte del puerto De la cruz Ahí solemos Andar un transfer Lo que es hasta El puerto de la cruz En el cual la gente Disfruta de un tiempo libre Y hace un consumo Ahí en la zona Van a los bares Van a los restaurantes Las terrazas Por las tiendas Centros comerciales La mayoría de las excursiones Son de mediodía ¿Por qué? Porque realmente Los barcos a bordo Ofrecen un servicio De todo incluido Con cantidad de opciones Para disfrutar a bordo Si es verdad Que hay excursiones De día completo En las cuales se les lleva A almorzar En la parte de Garachico Se les lleva a almorzar En la parte del Valle de la Hortava Hay una excursión muy bonita Que visitan Una bodega En la cual Les saluda al dueño De la bodega Se les hace una demostración Ahí de cómo se elabora El mojo Nuestras riquísimas Papas arrugadas Y posteriormente Pasan a comer En una diversidad De platos típicos Aquí de Canarias En todos los puertos Existen empresas Encargadas de gestionar La carga y descarga De la mercancía Que transportan los barcos Supervisan estas operaciones Y contratan A los estibadores Que son operarios Que desarrollan Estas cargas Descargas Y clasificación O almacenaje De diferentes contenedores Hemos hablado Con el señor José Ignacio Uriarte Director De terminal De contenedores De Tenerife Quien nos explica La labor de su empresa Somos una empresa De una terminal Para atender Las cargas Y descargas De los buques Portacontenedores Y de carga rodada Nos anticipan Con un poquito De antelación Que vamos a tener Un barco Para hacer la operativa O la operación Que sea Puede ser Descarga y carga O solo descarga O solo carga Cualquiera de las operaciones Entonces nos pasan Una lista De la operativa Que van a hacer Van a descargar 800 unidades Y entonces nosotros Ya trabajamos Con todo eso Con la autoridad portuaria Porque hay que informarme De la operativa El barco atraca Con ayuda De los prácticos Y según las condiciones De tiempo Y el tipo de barco Que sea También con intervención De remolcadores Y una vez que atraca Y se amarra Que es una operación Relativamente rápida Ya empezamos Con el turno De trabajo Dependiendo De qué horario Porque esos Los turnos Están muy ajustados Por los esquivadores El gobierno español Tiene 28 autoridades portuarias Por toda España Y una de ellas Está en el puerto De Santa Cruz De Tenerife De la que dependen El puerto de Santa Cruz Granadilla Los cristianos La Gomera La Palma Y El Hierro El territorio portuario No pertenece Al municipio En sí Entonces depende Al ente público Puertos del Estado De Madrid directamente Y por eso Tiene que tener Una policía especial En la que hacemos Funciones De control Similares A las que hace La policía local En su municipio Pero en nuestro ámbito De aplicación Que es el puerto La ley de puertos Nos da a nosotros La misión específica Del control De tráfico terrestre Y como tanto Sí denunciamos Sobre todo Es el estacionamiento Cuando entran En el puerto Y estacionan En sitios Donde bloquean Una operativa portuaria O algo muy importante Sí que se Sí que se Denuncian En los sentidos De eso Ahora estamos En la sala de crisis Que es una sala Que Generalmente Se usa poco Porque Al hacer actividades De control previo Las emergencias Son cada vez menos Pero es una sala En la que se reunirían Todas las personas Que gestionan Una emergencia En el puerto Desde una contaminación Hasta un problema De protección Un incendio Cualquier cosa Que dure más De lo normal Pues aquí es en donde Se sentarían Desde el capitán Marítimo Mandos de la Guardia Civil Mandos de policía Nacional Presidente de la autoridad Portuaria Director Para gestionar Esa incidencia Emergencia Mejor Salvamento Marítimo Cuenta con un amplio Despliegue de medios Tanto humanos Como materiales Que incluyen medios Marítimos y aéreos Además de los centros Desde donde se Coordinan las operaciones Bases estratégicas De almacenamiento Y gestión Y un centro De formación Estas dotaciones Con los medios Más modernos Destinadas a la seguridad Marítima Se mantienen Y renuevan Para mantener En máximos La calidad De nuestro servicio Gracias a la profesionalidad De nuestras mujeres Y hombres Nos pueden llegar Llamadas Pues desde Varios Interlocutores Y de ahí Empezamos la dinámica De Dar la respuesta Más apropiada Dependiendo de las condiciones De la mar Del tipo de Barco que sea De la zona en la que se encuentra Si es de noche Si es de día En fin Ya Para dejamos Todas esas variables Las llamadas frecuentes Son embarcaciones Que si quedan La deriva De menor porte O que han salido Los días que hay Pues los sábados Domingos Días de fiesta Y tal Que salen igual Más gente Más embarcaciones De recreo Pues sí Hay veces que Esos son los que igual Un poco más Tenemos más Número de emergencias Pero bueno Puede ser De cualquier tipo Desde vista De embarcaciones Tipo Patera Cayuca La deriva Evacuaciones médicas Como decía antes O Gente que Desde tierra Está viendo un barco Como está sucediendo Ahora que Que está parado Y que hace tiempo Que no Que lo ve así Y entonces Pues que piensa Que puede estar en peligro Bueno pues Todas esas Tampas De llamadas Las gestionamos Y le damos respuesta En el ámbito De las competencias La Capitanía Marítima De Tenerife Es responsable De las Islas De Tenerife La Palma La Gomera El Hierro Y todo su mar Territorial Aquellas instalaciones Que tengan que ver Con el tráfico marítimo También es de nuestra competencia Ahí podemos ejercer Nuestras competencias Mejor dicho Y la zona SAR Como te comentaba Que es donde nosotros Tenemos la responsabilidad De salvar a las personas Que estén O los buques O prevenir la contaminación O luchar contra la contaminación En su caso Que España Tiene un millón y medio De kilómetros cuadrados Pero en Canarias Un millón Que es como el doble De todo el territorio nacional Siempre Vamos a atender Una emergencia Siempre Otra cosa Es cómo atender Qué vamos a hacer Durante esa emergencia Si un barco Tiene un problema Va a llamar Por las vías Que están establecidas Por los convenios internacionales A nuestro centro de control Salvamento marítimo Les pondrá Informará De lo que está ocurriendo A bordo De los problemas que tiene Y salvamento marítimo Llamará al capitán marítimo Que le corresponda Por la zona El capitán marítimo Decidirá Que con salvamento marítimo Qué medidas se van a tomar ¿Qué puede pasar? Que un barco Necesite recalar a puerto Pues si es factible Y no supone un riesgo Para la población Para el resto de buques O para el puerto Se le puede dar Esa autorización Pero puede ser Que un barco Este Por ejemplo Con una Producción De nube tóxica Que lo que te Lo que debes de hacer Es alejarlo de la población No vamos a poner En riesgo a la población Por salvar Un barco Entonces se pueden tomar Otras medidas Como alejarlo Atacar ese fuego O atacar esa nube tóxica De otra manera Entonces cada caso Hay que estudiarlo Y hay que ver Todas las Consideraciones Y todo el contexto Porque no todos Todos los casos Los vamos a resolver igual El puerto de Tenerife El año pasado Tuvo más de 16.000 Escalas de buques Pues es un número Importante Que los puertos de Tenerife Movieron más de 6 millones De personas Pues también Ese es otro número Importante Que se Movieron No sé el número Ahora Creo que estaba En torno a los 7 O 8 millones De toneladas De mercancía En una isla En una provincia O en una comunidad Autónoma Insular Como la que vivimos El transporte marítimo Y los puertos Son fundamentales Es la única vía O la principal Con gran diferencia Vía de entrada De mercancía Pero también Conectamos A las islas La Gomera Y el Hierro Se suministran Prácticamente El 100% A través de los puertos De Tenerife El transporte De pasajeros Es muy importante En la actividad turística Que se Desarrolla En las islas Del Hierro Y la Gomera Y en La Palma También Tiene mucho que ver Con la actividad Del transporte marítimo Pero también Tenemos Todo lo que es La actividad Recreativa Comercial Que se da En el sur El avistamiento De cetáceos Las excursiones El alquiler De embarcaciones De recreo Y Probablemente En un futuro Si las cosas Se siguen desarrollando Como ahora Los puertos También serán Proveedores de energía Habrá Producción de energía En los puertos Y Probablemente Sean fundamentales Para todo el desarrollo De la eólica marítima O sea El puerto Ha dejado de ser La puerta de entrada Ahora es mucho más que eso Estás pensando En cómo dar visibilidad A ese evento Que tienes próximamente Producciones Ibora cuenta Con profesionales Que te garantizan El resultado Canarias 2.0 Toda esta información Y mucho más A través de nuestra Página web Y nuestras redes sociales Página 2.0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!